Mi buenas a todos, soy María y os traigo unos episodios de Pokémon Rojo Fuego ASMR Loque Y bueno, antes de nada, por si hay alguna María que me está viendo, feliz día Que hoy 12 de septiembre es el día de las María y pues eso también es mi día Y de Tokayo no, porque es macho, si fuera siempre es Puzzi Pero no, Tokayo es María, no María Tokayo sería de Tokaya Que dentro de poco habrá una Tokaya en el canal No digo nada, lo digo todo, es que esté Ah, también, haya reservé Pokémon Let's Go Eevee Así que nada, ya 100% real que subiré el juego Pues el mismo día de salida, creo Depende, ya os digo, si encuentro trabajo o no Lo subiré el mismo día a las 3 y media O lo subiré el mismo día ya por la tarde, noche o algo así Depende, no sé lo que haré ese día con mi vida En fin, me enseñaron el equipo He liberado a Gerardo y a Mew Que está a punto de evolucionar Le queda un combate nada más Pero me voy a esperar Voy a intentar alargar la evolución lo máximo posible A ver si me pillan algún objeto Y Gerardo, pues me dijo a Nel Que es un Pokémon favorito de este Pokémon Así que en cuanto puede salir el cambio de nombre Le pongo a Nel, no problema Y bueno, pues el equipo también he debeado a Glowryth Pero ya os dije que me voy a esperar un poco para evolucionarlo Hasta que aprenda a Anzayama Ahí está el 28 Todo hasta el 28, 27, 24 Taki Bros también Que sería bastante clave Que de hecho creo que Es que no sé si lo voy a cambiar Por el Mews Porque ahora vamos a enfrentar contra el Team Rocket Y yo creo que me conviene más tener A Jurti o Antasca Mews Eso lo he pensado ahora mismo Para el gimnasio No vendrá muy bien Mews Porque tiene Ha vendido cinta Cinta que diga Así que no vendrá muy bien Porque es tipo normal Y tiene ese tipo fantasma Y bueno En Borocicos de Malez Pues también podría ser clave Pero bueno Tal vez está Donald y Stone aquí Que los tengan pendientes de levelear Sobre todo A Donald Porque no sé Pues es interesante Más que Diglett Y También Gerardo tiene Eh No tiene más lugar Vuelo Tiene ataques Picotados Y persecución Que puede ser muy muy clave Para el gimnasio también Y ya está Lo demás pues Con el Mordisco de Gorka también Y la Furia Dragón Y pues ya está Perina dice la verdad Bueno y este hombre Aprendió No lo aprendió No Es que ni le toca Arriba Draco Madre mía Arriba Draco Lo que costó conseguirlo En fin Recuerda la meta de likes Para que haya episodio extra Este lunes Es 40 likes Entre este vídeo Y el siguiente Así que bueno Vamos a la ciudad A que entramos de primera A Gerardo mismo Vale Lo malo de Gerardo Es que evolucionó a nivel 41 Así que Es un poco peligro Tenerlo Así que bueno Es que alargate Cállate Pendejo Vale Al gimnasio No puedo entrar todavía Así que está claro Que es obligatorio Ir Hacia el líder Hacia Esto El Tien Rocket Así que vamos para allá Fiu 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 Ojalá está durmiendo la cesta Ah Pues vale S.A. Oh my goodness El fantasma Lo hicimos No Creo que sí Lo hicimos Lo hicimos Vale Paso por encima del sofá Aquí nadie Ah vale Puedo correr Por aquí Bien Ah vale Por aquí Hacimos algunos combates Me acuerdo Mi R Recuerda correr Estos Todos los de aquí Lo hicimos Ah Ya había que tener transportadas Y tal Pero antes Prefiero subir los pisos Antes de empezar con los tres En el transporte Es chungo Vale Y una pokebola Hostia Perfecto seguro que es Ese perfecto seguro que es malo Bueno Compatamos El gimnasio está al nivel Cuarenta y pico Por ahí Uf Rate que no me vio Ni un pelo de ti Corcachan que te mide Y Fuera Dragón Bueno Tampoco bien Ya me ha Fuera Dragona Que solo tengo Que solamente tengo Diez pp de ese ataque No me entraba el Pokémon Y No Hostia Pues Pues Que ataque Que tan mucheto Pues vaya Anulación Me da igual Persecución Wow Que poco lo ha quitado Vuelo Entonces No vuelo Que vamos por la Otro sitio Raticate Y voy a sacar Tocayo Que hace mucho Que no lo usamos Y está a buen nivel Así que Nice Y no se sabe De elegir adrenado Tío Es que solamente Tiene 5 pp Ay perdón Madre mía tío Que se me olvidó Silenciar el móvil Tío Lol Eso Vamos Para acá Combate No Uy Le he dado Al botón que no La consiguió FSA Que debería hacer Pues quédate Aquí quieto Anda No hay nada Aquí Una pokebola Aquí pueden Transportarse Nomás Pero Antes prefiero Eso No Tío Quita Quita Vale Aquí Prefiero Hacer todos los combates Que pueda Aquí Una pokebola Pacha Y mete 40 Un tormento Wow Y mete mucho Tío No se invaden Y se pasa A todos los invasores Anda que Anda que Anda que Eh Pues 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 Lleve de lajo Así no Así no es envenenado Vale Zubat Bros Bueno y también Verónica Cubón 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 Tocayo Oja filada Bye bye baby Vale bien Ponerte primeritas No sé A Verónica Maybe Why not Que también hace mucho Que no lo usamos Combate Venga Treviendo la vida Chaval También me dijiste Que mejor Hablar más lento Que es verdad Es que se me olvida Que es una smr Tío Oja a ver Estoy susurrantal Pero como estoy jugando Pues Siempre que juego Me da por comentar Eh Muy rápido Desquite Menos más Que no le he hecho Una FURIA DRAGÓN FURIA DRAGÓN No saca al pajar Por si acaso Me lo mata DRAGÓN Sí Podría sale Mordisco Uff Madre mía Otra vez Ahí está Muy bien Cuando acabamos De combatir Los combates Que podamos Hacer Sin teletransporte Vamos a curar Y después Le damos caña A los teletransporte Combate En este episodio Estudíamos La tecnología Del paquetbol Oc Aquí Te remiten A máster No lo sé Más ni tú Ves un brazo Ni que lo falla Tú maya A por fly Ajajajaja Desenrollar No me hace ni Faking No se desenrollar Coffins Sigo con Verónica Ya tenemos malas experiencias Con ¿Qué pasa? Que tiene la habitación Me enterroca Tío A ver Que es magnitud Coffins Me impide Vale Por la habitación Vale 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 Voy a sacar Al Norla Río del Ajo Reventa ahí la vida Ahí está Hombre ya Wisin Venga Abalanza Placa genada Abalanza Vale Tío Baja no maite Pues hay que seguir Ya subió a nivel 30 Madre mía A tope Tío No sé a qué nivel está Giovanni Que yo supongo que combate Contra Giovanni A ver Que hay un tío En la combate Te reviento Hostia No pensaba hacerle Bueno pues ya que estoy Uy Uy Que mi moto Que mi moto Que mi moto Eeeh Tiene mucha defensa especial Hostia Justo me he hecho Café Luso Vaya Perdí más Guapalich Vale Subimos Último piso Último combate Y cambiamos A un Brozum Mismo Pues why not Cuatro hermanos Dicho que tiene Hostia Brozum Yo no sé Que defensa Tiene 45 49 60 ¿Qué hago chaval? No sé Es que tiene Un poco Pes Golpe Karate Que dice un crítico Te mato Te mato Te odio Vale Hoja filosa Vale Vale Madre mía Tío Menos más Que nos ha quedado Un pez Macho Tenemos un problema Tenemos un problema Bueno Golpe Karate Mátalo Mátalo por favor Mátalo por favor No tío No tío No tío No tío Hostia Está muertes Hemos quedado Qué mala suerte Esta tío Algo tengo yo Con los pájaros No sé Qué tengo yo Con los pájaros Pero algo tengo yo Con los pájaros Tío Que siempre Me matan Un crítico Tío Madre mía Todo por no hay a curar Que O sea Pero Todo un combate Yo que sabía Yo que sabía tío Madre mía tío Es que Es que Es que Esto es la maldición Del miau Confirma Confirma La maldición Del miau Y el pájaro Madre mía tío Yo flipo Flipo Pa' que le beleo No a ver Que son dos pájaros Uno O sea la mitad Uno Dos Tres Cuatro Y en tono mariposa Que también vuela Como un pájaro Madre mía Amazing 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 Vale Pues nada chaval Continuamos Con la aventura Con tres vidas A ver No perder ninguna vida En el combate final Ni en el gimnasio Vale 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 Empezamos Corte Estas puertas A tupe chaval Hola Soy uno de los cuatro hermanos rocket Pues muy bien Madre mía Verónica Volución tío Vale No me mata Madre mía Corbat Avalancha No me confunda Verónica por favor Que cogerida tío Mundo voltio Ala Ahí te queda Cofín Intimido con corca Que es un cofín Que no es Madre mía Fue de dragón Otra vez Para mi casa Panta abajo ¿Señita ¿Señita Pes? Sí A ver ¿Señita ¿Señita No? No problema Vale Ay A menos que De mi entrenamiento Porque no tengo Tan mala suerte Pero vamos Es que Para Para mí Ahí no se agota Bueno Vamos Me empiezo otra vez Pillamos Este transporte Este Aquí Habrá Algunos objetos Hay un combate Me está dando Muchos problemas Tú sí Que me está dando Muchos problemas Con esto Es ribedragos Tío Es que Es lo único Que no pueden Envenenar Electro Verónica Más ni tú Ah Bye bye Diego Bueno Ya Vale Eh Ahora que Vamos a ir por aquí Una Pokémon Hierro Wow Jefe Tintra Que Solo Que La Pokémon Para Luchar No Quiero Ni pensar Que Podría Ocurrir Si se Hacera Con El Mando De La Compañía Vale Esto Dime Que Es Para Curar No Vaya Caca Y Esto Claro Que Fue Toma Bonita Porque Como Pero Estar Encantado Ah Muy bien Y Esto Ando Un Telefono Eh Paso De Usarlo Habla Siempre Tonista Dios Mio Dios Mio Con Combate Con Raticate Ni Faking Gracias Ratico No Mace Gracias Veneno No Falles Y Falla Toma Toma Y lo Falla Otra Vez Toma Toma Yo Rock Corca Bordisco Que Me da Igual Ataque Rápido Te Mato Vale Arbok Verónica Con Majinitud Maribion PS Vale Corbate Bros Vido con Corbate Vale Vale Leer Viento Coffee Cambiamos A Verónica Pujas De Autodestrucción Manza Roca Vemenina Que Bien Que Bien Cuidado Cuidado No voy a escatimar en gasto A ver Eh 34 Ah Vale Bien Lo bueno es que con el turbo no tardamos tanto Con el turbo Ochan Que poco aún tengo de primera A bros Y a poner a tocayo Eh Vamos pa' acá Rápido 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 Vale Otra vez pa' acá Pa' acá Pa' acá Pa' acá Y aquí abajo Cabra Piso 6 Si no lo contra el mono rocket Me falta un mono rocket Vale Perfecto Tocayo Madre mía Durtaroma No Gracias Kuban Pa' Tocayo A tope No En serio Eh Pujo Tocayo No tengo otro ataque Es que me dan ganas de quitar la denadoras Tío Combate Tocayo Tocayo Venga Jafira Dale Un crítico O algo así Tocamos O falla Porque Látigo Cambio Y Cambio A Gorka Que intimide Vale Eh Placaje No me he enterado No me he enterado Ah vale Eh Mordisco Mordisco Corbat Bros Onda Voltio Madre mía Ataque rápido Vale Bien La data Cambiamos A A Hulka O en que no la data nada más Entonces Como queda igual Vale Casi nivel 30 Bien Caray Necesito una llave magnética No me diga Que cambias de nombre Esto es más complicada Wow Y aquí Que más habrá Una poquipola Calcio Wow Hola Me confundiste con el Pero decirle Bueno Ya esperaba que fuera Malo Malo Eso Eh Verónica Mazónica Pues muy bien Usted No Verónica 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 Esto es Real En serio Esto es real No Pregunto Pregunto Esto es real Porque esta Esta región Me da tan mala suerte Dios que no falla El tío El rivero Amazing Amazing Pues nada Me cago en todo Dos vidas Me quedan Lo veo mucho Un coge Es que Madre mía Tío Es que Son todo críticos Todo Todo crítico Tío Increíble 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 Verónica Tío Que no No pude evolucionar Tío Yo ni es peor Como un peor Que Verónica Tío Necesito el arcaín Ya Es curador No Madre mía Es que Son todos Críticos Tío Y ya Creo que van ya Dos Dos destrucciones Que me matan Es que Increíble Tío Increíble Intento A ir Todo lo Positiva Posible Y es que Me tienen Que fastidiar Macho Vale Este tío Vale Me ha matado Este Vamos a ver Que más Hay por aquí El contra Este ya Compatí Vale Vamos a ver Que hay aquí Un tío Un trabajador No Me pregunto Si Silvia Estará acabada Pues no creo Porque yo te voy a salvar Si no muero No tan claro Combate Puedes no salvar Este laberinto Supongo que sí ¿Cuándo está ya Combatido? Vale Tiene transporte Aquí ya he estado En esta parte ya he estado Subo para arriba Piso 8 Combate Este es el cuarto hermano De eso Venga Bros Raya confuso Madre mía No me falles Bros Por favor La última Bros Qué buena suerte tengo Ahora solo falta Que me hagan un golpe crítico XD Madre mía Oye Oye Que son de estas Que se te estoy teniendo Tío Dentro de Qué bien Tío de Drago Qué bien Qué bien Aleluya Trousy Corta con mordisco Madre mía Qué líquido No hay menos Malicioso Antes que salpicadura Hypno Pues igual Mordisco Fuera dragón Vale Mordisco Increíble Un hombre ahí No sé si será un combate O no Esto porque van a tener puntos Záfiles Yo quiero verlo No lo vea De nada Ahora Y me quipa el ataque Qué bien Hoja afilada Me da igual que fallara La verdad Cofin Hostia Cofin 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 Tengo que en general con gorka No tengo otra opción Y fuera dragón Me es menina Vale no es menina Menos más Magneton Magneton Tengo que seguir con gorka Y fuera dragón No tengo otra opción A ver Esto donde lleva Dicen que se ha curado alguien Pues yo XT Eh Chupin Dragón Golpe cabeza Deslumbra Me da igual Me ha hecho chirio Así que Me ha cambiado gorka ahora Menos más Nivel 31 Vale No A ver aquí Que hay Una pokeball Ya es magnética Vale 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 Este es el de antes Vale Si vamos pa'ca Hola Trabajamos una pokeball Que va a atraparlo todo Vale Contra este ya combatí Y vale vale Mira voy a Me voy Me voy un momento Voy a Me voy a curar Un momento Estos pokeballos han muerto hoy Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien no Que bien Es que vamos Caemos en picado Chaval Hola Bien El primer piso Ahora que tengo Una llave magnética Si puedo abrir algo No A ver Vale aquí Va a abrir Vale Y una chica Hola Socorro Si no puedo decir O sea Mentira Mentira Ozo Mixel Le voy a enseñar a escapar a Mixel Mira a mi Ojo de cabeza Wisin Como ha expulsionado Todo Claro Había intimidado Con corca Mordisco Mordisco Coffee Mordisco 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 Wisin Uff Tenía que haber intimidado Mordisco Fuera de la O S2 Dime miren aquí Mordisco 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 Explosión Vale Eh Cuerda oído De cabeza De cabeza Loco Es que no sé Si conviene más Tener un Marowak O Alonis Tío Dime en los comentarios Porque no lo sé No sé Que conviene más Vale Esto ya Uy Aquí está Aquí está Aquí está Bicho Esto ya se queda abierto Vale Hola Socorro No alto A la pertenecesa Tien Rocket Yo pensaba Lo siento Te enseñando a Trueno Hostia No se va a aprender Una vez Hombre Antes que Antes que Antes que Con Nive Yo creo Pues está muy interesante Un otro Lo palabroso Vale Vamos para acá Esto se va a abrir Ya está abierta Muy bien Ah Me voy a ir a Pokéball A Pokéball A Pokéball Wey Hiperfusión También Hola Apoyamos a Tintro Que el chill S.A Traidor Sos un traidor Golpe crítico Wey Si Cambiamos A Mixer Y a ver Quédate con Lanzarroca Por nada Y menos Chirido Venga Lanzarroca Me acaba Envenenando Chirido No me falle Lanzarroca No me falle Otro más En serio Tío Vale 28 Vamos para acá Hola ¿Tú para que me parecen Adorarte? Pues Puede que sí Puede que no Ah Mío tiene un objeto Ay Mío Bueno sí Mío 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 Fue de dragón Fue de dragón No me quedan Aquel No son No Mío Bien Mío Qué bien Qué bien Mío 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 Tocayo Qué tipo Veneno Trenadora A ver si Pilla algo De vida Sonífero No me falle Sonífero No me falle Sonífero Aleluya Pienso por Mío Y no Y que falle Y me recupere Vida Sonífero Ahí está Si me curo Uno más Perfecto Perfecto A ver Tiene Algo guapo Tío Aquí está Báñamelo Tomo Torro No me coges Vaya El tío Macho Le gusta mucho Esto es para curar Dime que es para curar Hola Tienes cara de descansar Deberías Estas Tornacitos No te haréis La gracia Crotch Mille Vale Mixel Incluso Podría ir el primero Pero es aquí Vale Contente combatir Mi hermano Me vengará Pues no Porque le he reventado A todos Allá arriba Es de donde he llegado Si Abrimos esta puerta Abrimos esta puerta Vale Vamos para arriba Puerta abierta Hola Oh Dos pokeballs Tengo miedo Tranquila Tranquilidad Madre mía Ojalá Haya cosas chidas Ostia Que bien Justo Macho Intimido Esquite Caca Mordisco Vaya caca Ostia Movimiento Símico Cuidado Furia Dragón Y Mordisco Por los pelos De un calvo Por los pelos De un calvo Calburante Eso para Para Braulis Creo ¿No? Ultra War Peado A estos chaval Me han salvado la vida Ostia Que este no Combate Lanzarroca Puff 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 Rive Dragón Madre mía Rive Dragón Está muy cheto Está muy cheto El tío Ay mamá Intimido Cambio 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 Mixer Chirrido 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 Lanzarroca No me falles No me falles Cuanto me fallas Tío Me venenan que viento Y tu cura falla Es que no me puedo permitir Perder otra vida Tío Es que Esa es mi Sin esto Hoja afilada Hoja afilada Hoja afilada Tío Que no me lo falles Tío No para No para Aleluya Aleluya Tío Envenenado Hostia 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 Ahora si que tu cruza la cuerda Oídas Envenenado 14 de vida 1 2 10 Por los pelos Vamos por los pelos Vamos por arriba Ya no se en que piso Estaba tío El 5 mismo Yo que se Vale Esta puerta Está ya abierta Aquí están todos Enrelados Todos los empleados No Vale Ah si Esta me da algo Mira no es tan cobarde Ah por favor Ayúdame Tranquilo Que yo te ayudo Contra gente no combatida Esta roca Madre mía Es que no lo mata Es que si que se va a golpear De si mismo Está ya no me fío Vale nivel 30 Perfecto A esta Doble patada Hostia Un ataque tipo Lucha Vení tan mal Hombre Que esta carina Puede ser muy grave Un ataque rápido También puede ser muy grave Un ataque rápido Un ataque rápido No ves Es que Es muy grave Un ataque rápido Aquí puede transportarse Un buen Pokémon Un PS Eso para Nola Especiales aquí A ver que cosas tengo aquí Interesantes Edicción Amorito Ah Miedera Miedera Me da igual Calencio Sobre ataque especial Usa Combrose No Si A ver mejor Pokémon Es que lo puedo usar Calencio Otra vez Sobre ataque especial Vale Más ataque especial Bien Sube la defensa De un Pokémon Pues De momento ninguno La velocidad De un Pokémon Hombre A Bross Le puedo dar Porque sea super Ultra Mica rápido Porque Bross Si puede ser Muy bueno Pero en el futuro Más PS Si puede Para Nola Es 149 Ah 150 Vale 90 27 De velocidad 74 Ataque especial Es más rápido Sin duda Y los de defensa Pueden ser Subírselo A A A Tocayo Puede ser O tal vez Solo de Arcanay Que también Le puede Venir Bien Que Aumente La defensa Este Te quiere Compatir Ok No puedo No Blablabla Hostia Cinco Pokémon Macho Chirrido Lanzarroca 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 Coffee Cambiamos Intimidamos Mordisco Mordisco No falla Vale Cache Magnitón Tipo eléctrico Tipo eléctrico Tipo eléctrico Tipo dragón Golpe cabeza Bostezo Ahí está Perfecto Magnemite Igual Bostezo Vale De un golpe Madre mía Coffee Bostezo Intimido Intimido Como si acaso Hace autodestrucción Dios Que siempre me venían Al hierar a dos Tío ¿Por qué? La vida es toda Tío Bueno Obioso acuerdo Vida Menos mal Que Tropecían Tan manso 65 Vale Ni tan mal Prefiero apostar Por el cubro Antes que Por mis sales Yo lo siento mucho Pero La vida es así Voy a comprar Más cuerdas Guidad Porque a este ritmo Me quedo sin ella Uy Ay Madre mía Superball Incluso También podría comprar Pero No sé Prefiero comprar Así Voy a tener 15 Así Voy a beber lente Puedo comprar 10 También Y Superball Pues no sé 14 Así tengo 40 Vale Ya está A tope Oye Que lento Se está pasando Esto Tío O sea Lento Rápido Y lento Hace un momento Era Donde voy Hace un momento Lleva 29 Minutos de grabación A ver Que me rayo Aquí Pues no da tiempo Hacer gimnasio Tío Bueno Da igual Vale Eh Vamos para arriba A ver Voy a probar Ahí al último piso Al 10 Ahí está Vale jefe Vale Contesté No he combatido Eh Andarroca Y me lo fallo Placaje Vale Bien No Placaje no Andarroca Tío Porque me lo falla tanto Tío Descansa Y a seguir Me he intimidado Madre mía Lo voy a envenenar Dentro de Dentro de otra vez Madre mía La tata Continuo A tope Algo que me reviente Como hipercomillo Por ejemplo Lo callo Hoja cerrada Adiós Pokeball Zink Ya que era el Zink Y se me olvidó De defensa especial Hostia Puedo chatar No la Que tiene mucha Defensa especial Pero también se la puedo dar Al Arcan Bajo Solucionar Arcan Y el futuro Arcan Es la mejor Bajo A ver si hay alguien más aquí Vale Pues estaba ya casi al final Antes la verdad ¿Cómo vengo yo para acá? ¿Me tengo que teletransportar o qué? A ver ¿Tal vez donde esté esa chica? ¿Me tengo que teletransportar? Hola Y para acá ven mis fieles de ascenso Y es porque no hay cambio de Pokémon Que se movista yo Como hago tu destrucción Me rayo Tenadora Zorniferon Chispa lol Zorniferol Ahí está Puedo venir No A ese sí Me curo No sé No te ves pinta chispa Bueno He ganado más de lo que perdí Así que bien Vale Aquí ¿Qué hay? Combate Combate no Otro combate Que yo sepa Creo yo Ah yo combate contra este Ah Casi casi Una Pokébola Oh Tres Cuerda total Bien Cuerda oída Vaya Ya acabo de comprar un porro Y máximo revivir Hostia ¿Puedo revivir a un Pokémon? Si queréis Si acaso no veis que me estoy escondiendo Me piensan que hay un objeto oculto ahí Hostia 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 A ver aquí Vale Vale Creo que a ver estoy perdiendo Trabajo para ser Fase de Agesting Rocket Vale Vale Esto ya es lo de Lo mismo que antes Creo que combate ya Conta todo Mochila Cuerda oída Voy a curar Y a ver si me da tiempo A llegar a la cima A la cima A ver piso 9 Que no sé cómo ha llegado Este es el piso 3 Piso 3 Tampoco Piso 3 Tampoco tío Madre mía Todo va a dar piso 3 Piso 9 Joder Piso 5 Me rayo Me rayo Piso 1 Madre mía Piso 2 Piso 4 Ah mira Entró en todo abierto Porque bueno Proteína Casi Casi Eso El ataque Hostia Pero para quién O sea Riverdrago va por Físico Para ataque físico Dato Exacto Pues se lo voy a dar Se lo voy a dar a él Vale Pues nada Vamos a compartir con este Ah pues no A ver los tipejos Que se pueden ver De los 3 videos Que me dijo Que estaba buscando Pokémon fuerte Espero que pronto El presidente No se haya ocupado Del tema Pues me da mi quinope Vale Una Pokémon Aquí Me necesito Un puño certero No me hace gracia Episodio número 2 Episodio número 2 Pachia A ver si Esto no se lo he llegado a pillar Pfff Ahí se me lleva A mi mismo sitio Y aquí Número 2 Oh Estoy cagada Vamos a dejar el episodio Por aquí Voy a volucionar Miauz Ay no se Si voy a volucionar Miauz Ven que me Pfff No se Que hago Hostia Voy a dejar el episodio Por aquí Voy a grabar el siguiente Seguido Porque Este hombre Nos da Un lapras Que vamos a cambiar Por Por Corca Y un lapras Tipo agua Y hielo Es muy Clave Y en el gimnasio Ilegal Que hay ahí Fuera Nos puede dar Un Gimmanchan Un Gimbole Tipo lucha Vamos a cambiar Por Mixer Y después Vamos a cambiar Arcanes Por Mew Y tener Un equipazo En fin No hay un problema No quedan dos vidas No se como será El combate Contra ASMR Pero Espero Que sea Como siempre Y le ganemos Y Esperamos No tener Muchos problemas En fin Espero que haya gustado Mucho Este episodio Pues dejadme un like Si ha sido así Y Dame consejos Si queráis O lo que sea Decidme El tema de Si es mejor Cubón Que Que Diglett Barra Mixel Onix Y lo siento Verónica Y lo siento Nel Y Por matar Tu Pokémon Favorito Y pues nada Nos vemos En el siguiente Vídeo Espero que Hayas alcanzado Bien Y Pues Hasta la próxima No